Bien, buenas tardes jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a dar inicio al conversatorio con la escritora con Melita, autora, escritora de la novela que ustedes están leyendo Vida y el compromiso. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas y la escritora con mucho real va a contestar. Espero que ustedes puedan disfrutar esta oportunidad que tienen de compartir con su escritora panameña, neta panameña. Entonces, sin más preámbulos, yo tengo la pantalla de la campanita. Buenas noches. Cuando ustedes conversan con un escritor y tienen un libro complejante, tengo que tener mucho trabajo en todo eso. Yo tengo 23 novelas. La número 24 ya está en la editorial y va a llegar a finales de él. Yo hago una presenta, bien a poco la presenta en la fe. El año pasado, la noche no dura para siempre, se agotó en la fe, pero se dejó 5.000 entradas y solamente hay algunas en gran hora. Porque ya yo tengo lectores y el lector me gusta la forma como yo mando y eso hace que en las redes sociales me gusta mucho. Llegó mi novela. ¿Dónde está? Llega. ¿Se la sigue el profesor o no se le asigue el profesor? Claro, claro. ¿Qué significa eso? Que se agrapa el lector. No importa el tema. Las dos primeras novelas mías, el tema fue programado. Yo quería escribir una novela autobiográfica. Porque cuando ustedes comiencen a escribir, yo, más fácil, es una historia social. Y en la época de María del Chintén, una persecución al grupo de mujeres civilistas, Camino y Encuentro. Yo con esa primera novela, participo en el ritmo y voy a mirar una mención de dos. Suerte de principiantes. De lugar a una novela estimonial, y era lo que nadie creía. Una novela de inteligencia médica, pero también de médicos comprometidos. Esos que hacen de tus promesiones como apostolados. Después, el tema me llega. Mi sobrino más chiquito me dice, y a mí es mi... Digo, el día del niño, ¿qué tiene que te regalen? Es cinco años. Y a mí un libro donde yo sea de artista, pero no me cambien el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida para todo público, travesía. Usted recupera el niño interior. Después viene la noche oscura. En la noche oscura, la protagonista busca el sentido de la vida. Después viene la cárcel del temor. Violencia romántica. Pero no esa violencia de golpes, sino el maltrato psicológico, que no es así. La dicen en la piel, pero la tienen en el alma. Después viene la novela que añade las puertas grandes de la literatura. La novela que añade las puertas grandes de la literatura. Y para el otro año ya todos los lectores que han tenido se fue la segunda parte. Va a venir la segunda parte. Y así se va la otra narrativa. La segunda parte viene. ¿Cuál es? Déjenme apagar el celular, porque si no el celular va a estar... Va a estar durante todo el conversatorio. ¿Será que lo dejé? No, aquí está. Vamos a estar durante todo el día. ... Y entonces, hasta con un sueño, ustedes pueden encontrar el tema de una madre. En vez de mi madre, yo le prometí ir a buscar la raíz central, ella muere, si yo sueño, estoy en un cementerio, me detengo, sofrí una tumba y digo, aquí estoy en el cerrado, la protagonista te ha muerto, mi misma fecha de nacimiento, 500 años, y aquí sale la raíz de lo que era. Y así van pasando y vienen los ángeles del olvido, el trabajo infantil, viene el alcoholismo del pantano, un niño con un lenguaje autista, vienen mujeres en fugas, mujeres con adicciones no sexistas, los pasivos, la ludopatía, la locura compulsiva y adicción afectiva, después vienen los misterios del olvido. El protagonista olvida todo, hasta que tiene hijos, todo lo olvida por un trabajo, menos a su primera noche. Y como ha perdido el deseo de vivir en vivo, su hija sale con su padre a buscar el gran amor a su padre. Esa es una novela que a mí me encanta, en lo particular. Y así van todas las novelas, vienen también las novelas políticas, que me trajeron problemas porque me reclamaban. No hay trac Tekuturia contra la corrupción, la respuesta es no hay trac. Y en la corrupción, como el Valle de Delgado, se necesitan dos. Ustedes le ofrecen que este sin más trac no se va. No hay un desafío, no se lo da. El peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de diálogo, de consenso. También traen los problemas. Para las elecciones pasadas, el poder desenmascara. Esto es lo común, desenmascar a los poderes. Se sienten poderosos y sacan los asuntos. Y ahora para esta, viene una nueva política. Entonces la anterior, la nueva anterior es, la noche no dura para siempre. Es una periodista investigativa que pone mucho peligro por su trabajo y el esposo tiene negocio por todo. Esa por ver a los 5.000 ejemplares que son los 6.000, solamente los poquitos. Y así son 23. No los voy a decir todos, pero ustedes tienen la lista atrás. ¿Cuál es el? Para que vean, este es un primer cabello. Y yo toda la vida, 25 años de gente de la empresa de mi hermano, el diálogo automóvil. Y el que sabe del mercado, sabe del libro. Aunque sea un producto, el intelectual es un producto. Y la iglesia dice, ¿qué es el tipo de él? Porque no había mercado. Ese en Panamá no se leía. Entonces yo voy a cambiar esa realidad. En Panamá sí se va a leer. Y entonces comienzo a hacer los círculos de lectura. Yo les dije, tengo 357, 56, mañana van a formar uno. Otro más, presencial. Yo tengo círculos de lectura para un salón de leyenda. O sea, ya te hablaban con chichis y ahora hablan del libro. Y veis uno virtual, en Facebook, con 6100 lectores, los que todos ustedes esperen agregar. Entonces, si tú crees en el mercado y escribes bien y apravas al lector y tratas al lector con respeto, con consideración y con cariño, no hay forma de no preguntar. El tiempo tiene para mi ayuda. Además, algo muy importante. Yo peleo con mi editor por el precio. El año pasado subieron 50 centavos. Y yo me quedé dos semanas sin hablar. Hasta que él me mandó el informe que había subido el papel y la postada, el material de la postada. Porque yo quiero que este país, la lectura, sea un derecho de todos, no de los que tienen dinero. Y ellos saben que donde suben el precio tienen un problema conmigo. Miren, ahora, yo estaba revisando. Yo a la persona que va a ir a la mamá les digo que no. Ya, por más de la noche, mucho menos. Y yo sé que ustedes se esfuerzan mucho para ser profesionales. Ya vamos. Entonces, yo no les voy a decir que ustedes estaban revisando los 17 títulos que se agotaron o están por agotarse y están en reimpresión. Y yo les digo a la muchacha, ya llevo 7 revisados. Toma aquí una bali o una papi, porque yo me voy ahora para la universidad de Lima a un conversatorio. Porque tenía que se lo hiciera toda esta noche. Pero es que uno puede revisar 17 pdm en una sola tarde. Porque todos lo hacen así como con ataque. Yo les dije, tomate un vaso de agua en una pastilla. Porque yo cuando llego de aquí, yo voy a revisar algunas más. Ya llevo 7, 3 más. Los otros mañana. Pero yo nunca le digo que no. Para la profesora Chayla, por qué estamos moviendo la vida. Y la lectura en la diferencia, por qué decir, entre éxito y el fracaso. Miren que yo todas las videoconferencias las termino con un atraso. Jóvenes, ale, ale, incansablemente. Como si la vida de éxito de 3. Y miren, hay personas que me han dicho, mándenme la foto actual de Arnaulito. Queremos ver Arnaulito. Y entonces, porque lo vieron en la portada para Arnaulito de 5 años. De esa vez que él fue a la presentación y lo senté en la mesa principal. Y le decía, miren, procura que no me entrevisten, porque eso sí me pone en estrés. Es cierto. Porque me estaban desprezando a mí. Dicen que eso sí lo estresaba él. Porque hablaba, hablaba de niños, los diálogos de acá, todo el mundo hablaba así. Como un adulto. Y entonces, usted se va a mi página web. Buscan travesías naicas. Y él está hablando en la mesa principal. Eso se le mostraba a Sánchez. Porque no hablaba. Como cualquier ropa. Y en YouTube. Ustedes buscan travesías naicas. Y el tío Juan Carlos le hizo una promoción para el libro. Y él era el artista. Y sale. Usted pone con los manitas, vea, coma, travesías. Y sale él. Ahí está el niño que dibujé en el papel. Entonces, se abre el papel y sale el niño imaginario, imaginada. Bellísima la programma. ¿Qué es tan importante para usted la herramienta de la red social de hoy en día? Para mí, importantísimo. Mira, así como decía, si no está en la página, mamaría, no existe. Si no está en la red social. Y hay un escritor que dice, ni por nada. En la red social no se formaba nada. Yo creo que no lo leo a la gente del siglo 0, ¿eh? Casi no se puede. Entonces, tienen que usarla. Eso sí, no fue en nada personal. La verdad sigue. Sí, porque si ponen algo personal, después de un año, ponen en contra. Entonces, pero con todos los dependidos, tienen todas las redes. Miren, ustedes vengan a mi página, W1, W1, ZP, es una página moderna. No esas páginas como que la muy vieja que el chivaco le piso la valla. No, es una página moderna. Ya vamos, tienen todas las redes sociales. Ahora entran y se anotan en todas, si quieren, en todas las redes sociales. Así cuando tengan un encuentro, ustedes van a saberlo. Y yo tengo un canal de YouTube también. Porque yo doy videoconferencias y yo doy también el libro de la semana. Yo me leo al año como 150 leyes. Fue un año que me leí 200. Pero tenía mucho menos trabajo. Pero mínimo 150. Y yo me leo como tres semanales. A menos que sea uno como el de ahora, que tenía 800 páginas. Y yo siempre cojo el mejor de los libros y los comenta. ¿Por qué? Porque aunque los chicos no lo lean, ven como uno comenta de manera vital. No se necesita hacer un análisis literario. Para promover la lectura. Entre más sencillo lo hacen, más lectores. Y entonces más atractivo va a ser. Y entonces yo lo hacía con presente. Pero uno de los muchachos dice, ay, yo la vi comentando en el conversatorio un libro. ¿Y por qué no nos hace así? No hay video. Perfecto, el video. Y yo leo, miren, leo un chico de Boquete, hizo una videoconferencia. Yo voy a la fe de Boquete y yo veo y digo, ya ir. Cuando él va a llegar yo me levanto y digo, ya ir. Y dice, hay una reconoción. 14 años, había llevado 200 compañeros de sus colegios. Dice, usted no vio por internet y usted estaba a la distancia de un clic. Ahora aquí, personalmente, ¿a qué distancia está? Digo, a la distancia de un abrazo. Lo abracé. Dice la profesora que se fue de salón en salón contando la experiencia. Pero esa es la forma que el lector sepa que su escritora lo estima. Porque yo he visto lectores que se han acercado a los escritores. Yo estoy ocupado, yo nunca estoy ocupada para mi director. Y si estoy hablando con una directora, un momentito que contigo puedo hablar después, y aquí es mi director. Y el lector a tres veces. Un niño en la vez de travesina en la mano y dice, el papá, miren mi escritor es el papá. Su mamá, su papá y su hermana son suyas. Esa es mi hija escritora. Y eso me dice, yo soy tu escritora y tú eres mi hijo. Me abraza y dice, es mi escritora. No puedo contar eso, dice. Ocho años, ya se había leído, ¡pum! El libro de travesía en la mano. Y entonces, el papá dijo que puedo ir a con eso. Y entonces, esa es la forma porque se ponen hasta soberanos. Yo lo he visto. Yo he escrito a escritora que me dejó un libro por él y él, y él, y él, y yo no lo sé. Y yo le digo, pero si quito, me ponemos. Y dice, sí, pero yo creo que es un ocupado. Y yo, ok, yo voy a ser como los chicos. Y dice, ¿cómo hacen los chicos? Y yo, que si no contentas, en mi vida te vuelvo a leer. Y quiero que sepan que así, yo, y yo, y si así dicen los chicos, yo no le contento a nadie. Y yo, voy a responderle. Esa es muy buena pregunta. La historia de la modelo que encontró la conducción. Esa es, mira, buenísima esa historia. Otra pregunta, ¿cómo vienen? Aprovechen. Buenas noches. Esa es la pregunta. Mi mayor inspiración fue a mi profesor de español de tercer año, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Los espacios lo quiero mucho. Pero yo siempre, mi filosofía es, si otro pudo, yo pudo. Y si nadie pudo, tal vez yo sea la primera que pudo. Así que yo no pudo, tregua. Un espacio y te voy a decir por qué. Cuando tú comienzas a escribir, mientras vete poquito, nadie se pide. Cuando tú comienzas a escribir, cuando tú comienzas a escribir, cuando tú comienzas a vender masivamente, yo mismo le explico. Son como múltiples. En vez tratan de perjudicar, te tratan de, van a la fila de la fe, que decía a los chicos, ¿por qué haces esta fila? ¿Para qué esta mujer se pide el libro? Pero la señora me cuenta que el hijo de 14 años lo grita así. Se dice que esto es la familia y ese no es su problema. Yo espero aquí tres horas para tomarme una foto y que ella me pierde en la última fila. Y entonces dice, qué absurdo. Y dice, qué mal educado lo tiene. La mamá, que me di cuenta que el hijo de la familia, me dice, mira, dice, qué falta de ética la suya. Espresarse así en la compañía de escribir. Mira, hostal no hay mucho y si eres mujer, son mil dobles. Quiero que sepa que otra vez llegó a ser un señor a un ratito de escritor para mí y dice, ay, ¿qué tal es el escritor? Y dice, yo no leo, no me das de la mujer, que se vayan a cocinar. Y algo que no sabía que era yo, y yo me, porque la, se lo estaba diciendo a la persona, yo soy el escritor, señor, pero miren bien, voy a tener tanto éxito, que no voy a cocinar, voy a tener un chico para que me cocine. Y va a ser hombre. ¿Ve? El señor, ante esa respuesta, dio la vuelta así, después dice, ¿qué tal? Una novela de la escritora que me encantó la forma, como mí un micrófono, y con una sonrisa. Yo sí que le hacía un chico, pero me había dicho, yo trabajaba para los niños. Y el señor dio un ratito de mi novela, por mí, la respuesta es machista. Entonces, mucho más difícil. Pero, ¿qué he hecho yo? Yo hice un grupo primero de escritores para orientar. Después, cerró el CERA, ese grupo se desintegró. Pero yo lo siento a las personas que compro. Para que mi correo y mi teléfono estén en el directorio. Para que no tengan los mismos obstáculos, yo me pasé más en seis veces buscando que en ese tiempo, en el 2000, no había, en el 2001, cuando se imprenta que hiciera novela, hacía el texto. Todo era un revolcón. Miren, todo. Ya las cosas han cambiado. Ya ahora hay mucho más pago. Y después, los obstáculos que comían, de que, hasta decir, mira, cuando sacaban la lista los más vendidos, fueron a la librería, así que no sacaban esa lista. Porque en el 10 yo sacaba 7. Y no contaban eso. Entonces decían, mira, tú tienes 7 de los 10, 10 de chifre. Y yo le decía, esa es la pena del pensamiento de Panamá. Yo me reía de él. Entonces, la novela también lo que encuentro tiene una parte exotérica. En el que vivió la época, lo digo que es tan jovencito. Sus padres, sí, había mucho exoterismo. Y hubo uno que en una presentación le dijo a mí, leí tu novela, me di cuenta que era de uno, y él hace todo el mundo, yo me le quedo mirando así. Digo, no saben lo fácil que sería para mí convertirte en sábado. No, al punto se pregunté. Entonces ya saben que tengo mucha habilidad para responder y ahora se vive un poquito. Porque yo le dije una vez a uno con muchos años, digo, mira, yo respeto al que me respeta. Si tú me faltas en el respeto, como dicen los muchachos del gueto, va al patrás. Asegura que no lo vas a soportar. Tu huevo inflado no lo vas a soportar. Así que ya se miren un poquito, pero es un duro. Pero ahora no pago. Hay muchas mujeres escribiendo. Hay mucha facilidad. Mira, yo no he probado talleres porque yo no tengo tiempo. Pero en mi página web, en un lugar donde uno se tarda junto o no. Ya hay 37 tutoriales en mi viejo. Tienen que verlo en orden y no más de uno por semana para ir asimilando el conocimiento. Y te recomiendo un libro de creación literario. A escribirse, aprende escribiendo. La práctica es el maestro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y te recomiendo cómo ocurrió un logo de esta novela que se encuentra en la que lo que le ha marcado en la que lo que le ha marcado en la que lo que le ha marcado en la que lo que le ha marcado? Yo siempre pido los títulos de meditación, o pueden llamarle oración contemplativa, como quieran. Yo pido el título y me llega. Me llega como una fase. Ese de la noche no dura para siempre. Yo quería, como la mujer, vivir una adversidad tan terrible, de la persona que estaba viviendo un problema que sufiera. Ese problema no va a durar para siempre. Esa noche no va a durar para siempre. Y siempre va a amanecer y vas a tener el sol y un nuevo tiempo. Una esperanza. Entonces me llegó fácil, porque eso es lo que reflejaba la vida de mi madre. Y yo creo que el recuerdo más digno que yo tengo de mi madre es que después de doble formada, los niños de lento aprendizados, hasta de once, doce y trece años, en primer trato, sentados alrededor de la mesa de nosotros. Y para compartir con sus hijos, cada hijo era un tutor. Era un tutor desde los siete años. Y a mí me tocó uno que era duro, de mano duro, a llevarle la mano. Le decía el saco eléctrico. Y un día yo le dije, saco eléctrico. Me estranguló así, nadie podía soltarlo. Mi mamá le tuvo que hacer cosquillas. Entonces me hizo todo ahogado y me soltó. Pero a mí me castigaron por tres días. Porque era terno y aprendió tanto así que después que llegó a toda la farmacia del papá de Santiago. Entonces aprendió. Pero tenía un cien que estaba en el primer grado y lo repetían y lo repetían. Entonces esa figura deja con sus hijos. Por eso que Juan Carlos con los comentarios tiene esa facultad didáctica. Porque desde mí yo tuvimos que enseñar. Y cuando tú enseñas, tú aprendes. Profesor, este grupo es muy bueno. Sí, yo creo. ¿Aprende el grupo? Sí, aprende. Sí, aprende. Si aprende, aprende. Si aprende, aprende. Si aprende, aprende. Si aprende. Si aprende. unicornoc coordinate. a veces la pregunta de myśla es sencilla. Y se va para el hombro interranto. Así que pregunte comúnmente. hairst様ando una nota de pregunta sobre el proceso tele� y tenga la oportunidad de tener una buena nota ahí. Entonces me STEPHANIE. Para nosotros que somos jóvenes estudiados el grupo como una ayuda. Se puede ser que bastante acelerada, encargada. ¿Qué momento tienes que tener? O sea, algo bien personal en casa. Mira, yo tengo una novela que cuando está muy acelerada es travesía mágica. Es el mundo de los niños. Vos te acuerdas de tu niñez, de tu abuelo, de tu padre. Es cuando una persona está muy acelerada, deprimida y el hermano travesía mágica. Es recuperar ese espíritu interior. Ustedes ven que los niños, ustedes no regañan, lloran. A los dos minutos se secan las lágrimas y siguen mudando. Porque tienen la facultad de vivir en la aquí y en la ahora. No se preocupan por el ayer, no sufren por el ayer, ni se preocupan por el mañana. Entonces, esa novela te enseña a recuperar la alegría, la facilidad de expresar el amor. Esa novela surge también de un artículo que yo he inscribido, que los niños nos pueden enseñar. ¿Qué quieras de esto? ¿Por qué de esto? Así que, si antes, esto ahí va a triunfar. Así que ahora bienvenida a la pregunta. Déjenme ver si está grabado. Si está grabado. Esa es una camarita que la de nuevo en Internet. ¿Cómo va que en el mercado aquí la misma cámara va a costar 208 dólares? Yo la tiro por Internet. Con el frente y me salió ese nervioso de qué estamos hablando. Tres veces más. A diferencia de mi hermano. Así que todavía tengo las primeras pruebas. Yo les voy a decir que yo soy muy tecnológica. Yo les digo a los chicos en secundaria, en tecnología, yo soy milenio. ¿Saben por qué? Porque yo no me compro, yo no puedo. Yo diagrama el texto de las modelas para adaptar el compro. La portada sí me la hace mi sobrino. Es creativo. Es diseñador gráfico. Pero usted sabe que por cada página le saca dos dólares. Doscientos dólares. O sea, un libro de 128 dólares. Dos dólares por página cuesta doscientos cuarenta. Yo le hago un libro, su texto le baja el compro. No tenemos. Entonces yo doy videoconferencia. Yo estoy a la distancia de un cliente. Entonces, porque hay gente que después de cierta edad se queda en la caverna. Y no es quien la sabe. Yo tengo una tía que tiene que usarla en la caverna. Digo, miren, el que no se monta en el tren de la tecnología se queda en la educación de los niños. Dentro de pocos años le van a quitar el trabajo que tiene porque no se ha licuado a los cambios. Entonces, ahora nos preguntamos que yo siempre voy a contestar con mucho cariño y con mucho respeto. Y para mí, todas las preguntas son bajas. Y en cada pregunta uno aprende. Voz fuerte, así como la mía. Pues, distinto la caja de las seis. Buenas noches, profesoras, compañeros. Mi madre, señora, compañera. Mi nombre es Edgar González. Y quisiera hacerle la siguiente pregunta. Por respecto a la novela ácida de la profesión. ¿Cuál es la anécdota de ella con su madre que mató mal su día a profesión? Esa es muy buena pregunta. Fueron muchas. Pero hubo una en particular que a mí nunca se me borró de la mente. Yo tenía una salud muy grave. Y cuando a mí me daba asma, estaba enferma a mí. A pesar de que mi madre trabajaba todo el día y como ustedes leyeron, en las horas de descanso, le daba plaza a los alumnos de médico, a través de mi sala, ella trabajaba muy fuerte. Cuando yo estaba enferma, la recuerdo sentar en una silla al lado de ella. Entonces, ¿esa es la imagen de la madre admira que me dijo el perro? Muy buena pregunta. Esa es la más fuerte para mí. Yo, además de empezar a escrituar a los alumnos, un hombre más horrible. Yo leí su novela, y en realidad, como el que se lleva al inicio, la novela porque me atajó. Porque, porque empecé a leerla. Y, como que no lo decía ahora, no había parte de estudiar en la retina que supele porque yo estaba grabando. Pero que están emocionando. Una de las partes de la novela que me llegó bastante, que fue la parte del bufán. Quiero preguntarle, ¿cómo usted se sintió al saber el interés en realidad, para poder contactar a todos los personajes, para poder llegar a tan descriptiva momento? Esa es muy buena pregunta. Miren, toda esa historia nos la contó Miguel era sobreviviente, porque mi mamá no estaba ahí. Nos la contó también un testigo presencial. Pero yo quería crear un testigo. Yo ubicaba en el barco de la Unión, que ubicaba a los lectores en el barco de la Unión. Que ustedes sintieran la oscuridad del naufragio, del bloqueo con la guerra, que ustedes vivieran esa parte. Pero cuando yo la escribí, yo la compartí con una vida escritora, que ella está como loca. Y ella no se concentra en la lectura. Pero si yo logro que ella lea esto y se concentre, y yo le dije, mira, ¿cómo te sentiste tú? Cuando le dije esta parte, ¿tú te sentiste en el barco de la Unión? Dice, me sentí en el titán. Yo me he encontrado de la locura de ella por él. Era lo que yo quería. Que hasta el lector distraído se ubicara ahí. Y lo más importante en el naufragio, que ustedes tienen que observar, es el amor poblativo de Francesca. El amor que da la vida. Juan Miguel se dio cuenta que Vicente no podía comer. Vicente entrega la bebé a un marinero para que se la salve. Pero él de una mano llevaba Francesca, su suegra, y ahora él era embarazada. Cuando ella ve que no podía con los dos, ella se suelta. Ese es el amor que da la vida por sus seres queridos. Y eso para mí es la parte más hermosa de un naufragio. El esposo trabajaba, había trabajado con los americanos, y estuvieron buscándola por tres días por toda la playa. Y nunca apareció. Para que vean cómo ella dijo, no vamos a poder sobrevivir las dos necesarias de mi hija y mi nieto. Porque este fue el que leen a la luz a su hijo Vicente. Buenas noches, compañeros profesores. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, a presencia. Y también felicitarles por su éxito, por sus libros, y por lo que sus libros tienen muchas variedades de temas. O sea que tienen una capacidad de crear un mercado diferente cada vez. Y mi pregunta va hacia la parte un poco creativa. Si usted tiene algún sitio en su casa, o algún sitio aquí en Panamá que le haga, que le llegue más inspiración, o si usted se sienta cómoda al poder escribir un libro. Porque ya usted sabe que existe ese, que llama el bloqueo mental del escritor. Bueno, muy buena pregunta. Esa pregunta del escritor. Mire, yo sí tengo una recámara dedicada para escribir. Si me llevo una idea, en la noche yo la he dado en mi celular, pero después escribo en mi oficina. Y entonces, el afecto reactivo, yo le llamo... Las dos primeras fueron programadas, los demás las llamaban. Desde el principio yo quise ser esa mujer. Pero yo quería buscar una estructura novedosa, no una novela lineal. Y tenía que tener herramientas, literarias, para hacer la obra que hice. Por eso la dejé hasta la número 22. ¿22? No, 21. Pero, ¿cómo yo fui durante todo este tiempo investigando, recordando, grabando, escribiendo? Y lo único que busqué fue la estructura. Yo quería que la estructura fuera un diálogo. Como cuando yo llegaba del trabajo, yo me sentaba a conversar con él. Mi hermano Juan Carlos, cuando da el testimonio que está en la presentación del año pasado, yo dije que él no podía antes decir eso. Él dijo que cuando él leyó la novela, él sintió a mi madre viva. Mi hermano Raúl, que vive en Chistre, dice que cuando leyó la novela, él le habló al diálogo. Porque sintió que él estaba ahí. Y en la presentación que hace en Chistre le habla y le dice, Y que no todo el mundo hay llorando y le digo, no hay momento para llorar. Es momento para celebrar. Porque los seres heridos jamás mueren. Si tú lo recuerdas. Entonces, esa es la parte emotiva de la novela. Porque esa no solo es para mi madre. Es para la madre de todos los seres. Es para todos los educadores. Entonces, ese sentimiento que está ahí está haciendo. Y por eso esa novela ha sido tan preocupada. Muchas gracias. Y muy buena la pregunta. ¿Y tú sabes por qué yo no me bloqueo? Porque me preparo muy bien. Para ponerle en Cuba, yo leí tres mensajes. También hice entrevista. Dieciocho mujeres con diferentes problemas de adicción. Entonces, cuando tú tienes material, no hay forma de que te bloquees. Hay gente que se sienta. ¿De qué van a escribir? No sé de lo que salgo. Ay, no, Dios mío. Tienes que tener eso. Tenga claro. ¿Ah? Sí. Cómo no. Muy buenas preguntas. Todas, profesoras. Tienes que pueden leer. Muy buenas cosas. El próximo, la próxima pregunta. ... y todas en el suelo. Y entonces... Revolver el mar. Y entonces, en el suelo que yo tengo, en la pelea que tiene, salta desde el revólver. Y la mamá ya lo agarra. Que era la mamá de los pechos que mataron. Y empada dos veces. ¡Pam, pam! Y el tipo cae abajo. Y entonces, el hombre se llama en una ambulancia. Y entonces, el hombre se llama en una ambulancia. Y entonces, el hombre se llama. Si pasa aquí. Y yo me daba palabra. Porque quiero que sepan. Puede pasar. Y los delincuentes dicen. Todas las mujeres tienen las prendas. Tienen celulares. Tienen plata. Y pueden pasar. Así que yo dije. Ese es el final que va con la novela. Y las muchachas. Yo pedí. Yo que se pasaran. Y digo. Conmigo no vas a tener final de los empeñados. Que se cierran. Se besan. Y ponen fin. Qué pereza. La vida está así. La vida está así. Pero buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Yo creo que tengo una última pregunta. No las que quieran, mi amor. No las que quieran. No las que quieran. No, de verdad. Es que no se pueden. Las que tienen la oportunidad que tienen. Sí. Si usted tuviera la oportunidad de que un sobrevivir. Puede ser así. Un personaje de decisión. ¿Cuáles serían las características de ese personaje? Mira. Para mí. Puede que en la gesta. Para empezar. Es todo lo contrario a lo que yo soy. Autocrático. Pertenece a una secta. Un hombre joven. Pero. Esas son las sombras. Pero con luces. No permite que le hagan baño a los niños. Y cuando uno de los ministros de él. Le pide. Que secuestren a alguien a una magistrada. Para controlar. Él lo liquida. Porque se acuerda de su hija. Porque que lo hace el malo. Que él lo vota. Del gobierno. Que haya sido ministro por mucho tiempo. Cae en la miseria. Y su hija muere por falta de atención. En un hospital público. Y entonces él se vuelve perverso. Va como presidente. Y en la tercera parte. ¿Cómo tú conviertes? ¿Cómo tú haces que un político malvado se convierta? Por todos los niños. El amor. Porque él se enamora. Porque ya él estaba viudo. Se enamora por segunda vez. De una mujer buena. Y la misericordia de su enemiga. Es capaz de abandonar. Entonces eso lo hace él cambiar en el retorno de Bopal. Ese para mí es mi personaje de ficción más atractivo. Porque te luces y sombras. En un círculo de lectura una de las chicas se para y dice. Estoy enamorada de Rufino de León Bustamán. Que yo en un círculo. ¿Y quién es ese? El personaje de mi otro edad. Él ya dice que la fascinó ese personaje. Entonces es mi personaje con más colorido. Y usted sabe que yo he puesto cuestiones en la novela. Que han pasado después. Una vez en la feria tuve la visita directa. Dijeron VIP. Todos los lectores son iguales. Yo quiero muchísimo a los chicos de la 24. De Sportivo Cártel. De Samaya. Pero vieron VIP y tuve curiosidad. La curiosidad decía mi mamá a todos lados. Yo le contesté. Pero murió sabiendo. Le contesté. Bueno. ¿Qué pasa? Que yo fui a un ex presidente para decirme. Que tuviera los derechos de autor a mano. No en un archivo. A mano. Por si me llamaban del Consejo de Seguridad. ¿Quién le da información a usted? Pues yo lo dije primero. Miren el derecho de autor. Cuando yo solicité que este libro ya estaba hecho. Mucho antes de que pasaba. Muchas cosas de agenda para usar que pasaban. Y de poder desenmascar. Pero yo podía decir que eso pasó antes. Yo lo dije antes. Entonces eso me da cierta protección de que no es duda de información. Gracias. 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 Para gastar más. Y hacer que los libros sean tan caros. No. Que a mí no me van a encontrar con esas banalidades. Yo en mi casa tengo una oficina, un escritor y una computadora con una pantalla grandísima. Todas las comunidades y en ocasiones escucho música. Dependiendo de la trama. Por lo menos las novelas de Italia yo las escribía escuchando a otras. Entonces, dependiendo de la trama de la novela una música bajita y yo voy a escribir. Y ese es mi ambiente. ¿Tienes algún libro que suele leer? A leer. Yo he leído tres veces la Biblia. Porque cuando yo tomé el curso de lectora experta. Una lectura rápida te hacen experta en la lectura. Yo quise probar la comprensión. Y yo desde el Génesis hasta la Biblia. Y ya mi mamá iba leyendo diferentes pasajes de la Biblia. También leí un libro que es tan extenso, casi la mitad de la Biblia. Que es la ciudad de Dios de San Agustín. Un libro muy complejo. Entonces, pero, yo puedo regresar a mi libro. Por lo menos un libro que haya dejado una huella muy intensa en mí. Sábado, Sábato, Ernesto Sábado tiene un libro antes del fin. Donde él se despide. Aunque él se despide. Después de esos vivió cinco años más. Que es uno de los libros más hermosos que yo he leído. Y es cortito, es un mensaje. Antes del fin. Antes del fin. Entonces, pero yo leo diferente. Yo leo... A mí me gusta mucho cómo escribe mi sobrina, Rosa María. Ella tiene una novela que se llama Náutragos de Suecia misma. Hermosa la novela. Y después tiene una de las cuantas cosas. En la continuación. Yo leo Ángel Barría. Leo la poesía de Salvador Medina. De Algamides de Canona. De pizza de agua dulce. O sea, yo leo Barriano. Yo leo Murakami. En jacolete. Yo leo en pole. Yo me acabo de leer uno de Ken Morton. Un escritor australiano. Ella ha escrito un libro de tronco. Por ejemplo, el jacico olvidado. He seguido leyendo todas las zonas de ella. Y ahora saco una muy compleja que se llama La Vida del Renovero. Una amiga me decía que no se lo ha registrado yo nada que veo. A mí me gusta la novela. Digo, no es a funcionar mi cerebro. Porque después todo va cayendo como rompecabezas. No se la funciona. Así es. ¿Cuál es tu recena? Mi novela va a hacer muchos. Imagínate, Roberto tiene 98 mil. Niña Bella, 65 mil y 100. Los ángeles del olvido creo que 52 mil. De todo eso, entonces así va bajando. O sea, mi novela menos leída. Tiene 5 mil libros. 5 mil, la noche no dura para siempre. Y anteriormente, NPI, diagnóstico NPI, que tiene como 5 mil editadas. Entonces, la noche no dura para siempre. En enero llegan 5 mil. Enero llegan 6 mil. Entonces... Si hay recueles para así se jale bien. Los jóvenes están bien. Hicen una encuesta durante toda la fecha. ¿Saben cuántas personas leen un libro? Compartan sus libros ustedes! porque lo pueden decir lo hacen de secundaria, por lo menos cuatro personas. Entonces, imagínate si tú tienes, yo llevo ahora mismo 396.198, multiplica eso por un vector. Eso no se ha reviso nunca en barba, y entonces no me te loco la que eso. Eso es, mira, cuando da la vuelta a la fe, ya pasan como demonios, porque la vuelta va así. Un señor, un autor mexicano, digo, usted es extranjera, dice, no, dice, que nadie profeta en su tierra. Digo, gracias a Dios, yo sí lo soy. Porque él me dijo, dice, yo quería que usted era extranjera, pero aquí está la vuelta que daba. Y entonces yo soy panameña, pero yo comencé a trabajar. Yo tengo círmulos de lectura de Fregida, miren, niños que le dieron travesía. Hubo un niño de nueve años, yo le digo, yo la amo. Lo veo nueve años después y lo reconozco, porque yo le digo con tanto amor. Digo, tú estabas en el otro school y tú me dijiste que la amas. Dieciocho años ya, dice, la sigo amando, porque ahora mis novelas políticas son las favoritas, y discuto con mi papá, que es político, y me dice, ¿de dónde sabe estar tan político? Y dice, yo le digo, yo leo a los meditados. Y el chico, yo lo reconozco. Y el chico, yo lo reconozco. Gracias.